Vélez, a ver cómo sale Ahí va, Matón, Nueva York, como una culpa de muerte, ahí va Cuatro espadas me apuntan al pecho Por confiar demasiado en mi suerte Yo soñé ser feliz en tus brazos, pero tú me sentencias a muerte Un espada es que ya no me quieres La segunda es mirarte perdida Las que faltan las tienen tus ojos, que sin verme me quitan la vida Si el destino me trajo hasta aquí, tal vez sea por testigo de Dios Cuatro espadas que hoy me hacen sofrer, nos tendrán que matar a los dos Que te cuesta volver a ser buena Si bien puedes seguirme adorando Y con una mirada curarte Cuatro heridas que hoy siguen sangrando Si bien puedes seguirme adorando Si no quieres volver a ser buena Me resigno a mirarte perdida Me resigno a mirarte perdida Si bien puedes seguirme adorando Si el destino me trajo hasta aquí, tal vez fue por castigo de Dios Cuatro espadas que hoy me hacen sofrer, nos tendrán que matar a los dos ¡Suscríbete al canal!